FM 89 de 1, Radio Universidad porque si no me pongo a llorar pero bueno ¿qué querés que haga? me los encontré así es bueno, ¿qué va a hacer? bueno, ¿por dónde andamos? hoy estamos en San Justo más precisamente en la diócesis en el Obispado, la Catedral de Santo Justo y Pastor de San Justo en frente de la plaza para que tengan idea de dónde queda la Catedral que ya es un ícono de acá de San Justo ¿y por qué hemos venido para acá? porque recuerden que este fin de semana el sábado es la peregrinación joven a Luján la número 49 así que para los desprevenidos muchos de los que ya participan seguramente ya se están preparando por eso hemos venido acá a la diócesis porque toda la diócesis de San Justo se está preparando para comenzar este caminar hacia la Virgen de Luján que ya es una tradición vuelvo a reiterar hace 49 años va a ser este año y con una particularidad que es que la diócesis de San Justo el Obispado va a estar a cargo de la imagen peregrina de Luján esta imagen que estuvo dando vueltas por distintas parroquias distintas comunidades del partido de la Matanza y más precisamente de lo que es el territorio de la diócesis de San Justo para que los fieles puedan acercarse puedan dejar sus peticiones a la Virgen de Luján y para que aquellos jóvenes que el sábado a partir de las 10 de la mañana y en Liniers partan caminando hacia Luján van a llevar por supuesto además de las peticiones de toda la comunidad de San Justo van a llevar la imagen y van a encargarse de lo que es la animación porque recordemos una peregrinación joven donde va a haber mucha alegría mucho canto de eso se trata la animación además de oración se dice por ahí recuerdo que se decía que cantar era orar dos veces o orar con mayor ímpetu digamos así que es una noticia que la comunidad de San Justo o sea los obispados se van a encargar de la imagen para eso para hablar sobre la peregrinación estamos con Monseñor Eduardo García que acaba de llegar le agradecemos por recibirnos Monseñor coméntenos cómo se están preparando y con esto de que ustedes van a estar a cargo de la Virgen de la imagen la Virgen de Luján no se mueve del santuario esta es una réplica que el Papa regaló a los jóvenes en el 2013 cuando vino a Brasil y se hizo bueno la imagen peregrina la que va acompañando parte del trayecto más todo el trayecto pero en un determinado horario porque un millón y medio de personas obviamente no lo van a poder pero bueno es un gesto simbólico de que la Virgen peregrina con los peregrinos nos acompaña ¿estuvo cuánto tiempo estuvo por distintas comunidades de acá de San Justo? no, todavía no esta semana sí porque el Anteón lo dije en el lunes hoy está en Calvado Mejía estuvo acá en la catedral y después se queda todo el año hasta la próxima peregrinación va a visitar todas las parroquias va a estar una semana en cada parroquia justamente para que la gente pueda rezar y para que la gente se va a sus intenciones lo que tiene en su corazón y que también la gente pueda rezar por las intenciones que la Virgen tiene en su corazón después de haber estado caminando con los peregrinos durante casi veinte horas Monseñor un año especial esta cuarenta y nueve peregrinación siempre es un año especial ¿no? porque la Argentina siempre siempre tiene sus momentos no todos los años son diferentes pero bueno estamos en un momento especial social político ¿cómo se está preparando la comunidad este creyente no sé eso dígamelo usted si también hay personas que no suelen venir a misa o que no son habitué o practicantes pero también tienen la tradición ¿no? de ir a hacia Virgen de Luján la mayoría de la gente que prega Luján gran porcentaje no es de parroquia habitualmente sino que son peregrinos gente del pueblo de Dios que vive la fe que encuentra en este momento como en otros también durante el año en particular es la ocasión para expresar sus sentimientos su devoción su amor a Dios su amor a la Virgen es un hecho del pueblo de Dios no de las parroquias las parroquias justamente ofrecen este servicio de ir acompañando muchos a través de sus móviles pero la gran masa de gente caminada Luján no pertenece a nuestras parroquias ¿no? eso es algo muy lindo ¿no? porque es un momento de comunión de unión entre aquellos que viven más su fe desde lo sencillo y lo simple de cada día y aquellos que vive su fe de una manera más comprometida y ahí somos todos unos ¿no? no hay distinción y eso es lo lindo y es lo bueno ¿no? si compartimos nos complementamos y caminamos juntos porque más allá de lo que hagamos día a día de cómo vivamos nuestra fe de una manera parroquial de una manera sencilla en lo cotidiano creemos y eso es lo importante y somos parte de un pueblo que justamente vamos a hablar de 49 años yo llevo estos 49 años encima con la peregrinación ¿no? y siempre la peregrinación de hecho surgió la peregrinación cuando la preparamos la primera era como un momento de respuesta a lo que estaba viviendo el pueblo ¿no? había pocos lugares de expresión social ¿no? entonces encontramos en la peregrinación un lugar de expresión social de aquello que estaba latiendo sufriendo el corazón del pueblo es justamente que mejor que ponerlo en Dios ¿no? o sea que en el sentimiento de impotencia era muy grande ponerlo en Dios y así la Virgen fue cada año marcando no marcando nos acompañando el ritmo de lo que vivió la Argentina si vos recorres todos los lemas los 49 lemas tienen que ver con lo que está viviendo la Argentina es decir ponemos en Dios aquello frente a lo cual no podemos no hacer borde necesitamos ayuda Monseñor lo está escuchando José Fernández y lo dejo para que lo salude hola ¿cómo le va Monseñor? ¿todo bien? ¿qué tal? bien, muy bien decía Sole hace un ratito siempre es un momento difícil pero este es particularmente complicado ayer se dieron a conocer los índices de pobreza que no hace falta ver los números para saber los momentos que vivimos y el clima político y todo lo que se viene supongo que para ustedes también es un momento especial sí sí, sí realmente porque a veces también como él dice estamos tratando de dar respuesta a la pobreza a la miseria y al hambre que se vive en nuestros barrios los índices si no los vemos en el diario como dijiste vos los vemos en la cantidad de gente que aumenta en los comedores la cantidad de gente que viene a los hogares la cantidad de gente que viene a Cáritas entonces es un momento tan difícil para nosotros porque tenemos que ponernos una realidad con recursos que son escasos ¿cómo tomo supongo que toda la comunidad eclesiástica en general siempre se solidariza con actos como estos pero esta agresión contra el Papa Francisco y demás ¿cómo lo toman ustedes desde acá desde el país donde partió esa agresión? Mira en vez de decirle un refrán que no sé si corresponde no hay que dar más por el pito lo que el pito vale entonces también a ver si está haciendo demasiado bombos no va a ser el primero que va a atacar al Papa o que va a decir directamente algo y bueno estamos en una sociedad plural lo que creo que no es bueno es la agresión yo puedo pensar distinto pero la descalificación la agresión el insulto eso creo que no es bueno ni contra el Papa ni contra nadie tenemos que aprender a ser adultos y maduros para convivir educadamente y aceptar las diferencias sin agredir más allá de que sea el Papa o quien sea nos estamos acostumbrando al insulto y a la descalificación del otro no desde el pensamiento no desde la realidad sino desde la palabra ¿cómo ve la juventud hoy no? porque yo recuerdo desde cuando yo era jovencito iba al grupo de aspirantes y después a la acción católica y esas cosas hoy los chicos se acercan menos los jóvenes se acercan menos o está igual no está distinto todo es distinto vamos a cantar cambia todo cambia ¿no? cambia es un desafío de hecho bueno hay otros socialmente como hay otros lugares también de de pertenencia está mucho más desintegrada la sociedad está mucho más desintegrada la familia está mucho más desintegrado el joven está mucho más perdido mucho más solo tiene menos puntos de referencia entonces cuesta más la droga nos está fisurando de una manera muy grande la juventud y no hablo de la juventud hablo de la preadolescencia nosotros tenemos los chicos de 12 los 13 que están fumando entonces todo eso dificulta más voy a hablar de aspirante bueno un aspirante terminaba a los 12 años de ser aspirante para pasar a ser prejo ahora en la edad de aspirante los chicos ya están pegándole al primer porro sí sí y la iglesia se fue adaptando a esos cambios también y sí de hecho bueno estamos con todo el trabajo que se hace en los hogares de Cristo el trabajo de prevención pero nos vamos adaptando pero es muy difícil adaptarse porque realmente las decisiones tienen que venir por otro lado nosotros estamos recogiendo lo que en otros ámbitos se está rompiendo y destruyendo entonces ahí es donde se hace difícil sí pero nosotros siempre contamos también de acá que estamos recogiendo los cadáveres nosotros o recogiendo los desechos de lo que la sociedad está haciendo entonces si no hay decisión política frente a la droga si seguimos mirando pasar si no hay decisión nacional frente a la lucha contra la droga nosotros la debemos pasar por delante nuestro si nosotros sabemos dónde se vende no sabemos quién quién comercio no sabemos quiénes son los soldaditos quién es el dealer también lo saben otros porque si yo lo sé y lo saben los que trabajan conmigo también lo saben otros entonces si no hay decisiones políticas frente a eso o la política también está involucrada junto con la justicia en todo este desastre de la droga nosotros seguiremos recogiendo los cadáveres siempre decimos nosotros que la iglesia muchas veces llega que la iglesia muchas veces llega donde el Estado no digo y la verdad es esa claro el tema no es llegar el tema es quién manda en ciertos lugares no es llegar nosotros no tenemos problema en llegar donde el Estado no puede llegar pero cuando el Estado a veces facilita ciertas cosas entonces es imposible estar luchando contra los que tienen el poder contra los que tienen la plata es imposible no lo vamos a seguir haciendo claro porque están en juego la vida pero es muy difícil es una lucha desigual es cierto si totalmente totalmente porque no estamos lutando solamente contra la droga estamos lutando contra aquellos que tienen que hacer que la droga desaparezca monseñor muchas gracias por atendernos y bueno que sea un éxito dejo para que te largue este paquetazo de golpe no está barro es que que estamos viviendo nuestra idea es siempre escuchar a todos y ir también nos pasa a nosotros como como territoriales que somos que hay lugares donde los grandes medios tampoco llegan y la verdad que a nosotros lo que nos interesa es lo que le pasa a la gente ya sabemos que hay muchas cosas que están absolutamente silenciadas y bloqueadas que no salen hay una realidad cotidiana que no aparece nuestra tarea es meter las narices ahí también así que le agradezco mucho le mando un abrazo le agradezco mucho gracias 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 con el señor se tiene que ir rápidamente a una reunión justo ahora bueno duro como la realidad que muchos vemos en las calles pero bueno cuando lo dice una personalidad las características del monseñor Eduardo García parece que sonara más fuerte sí es cierto es cierto pero bueno es una fotocopia de una realidad que nos toca y bueno es eso y la iglesia también cumple su función y bueno y ahí está peleándola como puede 11, 4 minutos Sole que tengas un lindo un lindo día nos estamos yendo a la pausa ¿sí? algo más para agregar perdóname listo no, no solamente eso que está la convocatoria recuerden sábado a las 10 de la mañana sale la peregrinación joven hacia Luján desde la iglesia de San Cayetano allá en Linear y después nos vamos sumando ¿vos fuiste caminando a Luján? no, no, no siempre he ido porque yo salía desde mi pueblo siempre íbamos el contingente en micro muchos kilómetros pero bueno hacíamos la entrada a la basílica en toda esa avenida principal la hacíamos caminando claro, claro yo fui cuando tenía 18, 19 allá lejos en el tiempo que joven era y me acuerdo que yo me sumé por los 100 ramos por ahí porque también se van sumando viste a medida que va llegando cerca de tu casa se va sumando la gente y va a la hora que puede pero era esto es un evento esto es un evento lo aconsejo a quien lo pueda hacer crea o no si cree mejor pero crea o no ahí hay como una comunión conoces gente escuchás al otro te esforzás con el otro ayudás al que no puede es muy lindo la verdad que seguro una linda experiencia exactamente exactamente bueno, beso grande que tengas un lindo día un abrazo desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca